Bueno, mi amigo invisible realmente no es invisible, durante un tiempo si lo es, porque el cabrón se fue a vivir a Estados Unidos, entonces es invisible, pero luego resulta que de repente se hace visible, ping, y aparece. Hola Guillermo Feser. Hola compañeros. Hola Guillermo. Qué ilustre más estar aquí. Yo os he escuchado muchísimo de jovencito. ¿Verdad que sí? Yo no podía escucharte porque estaba... Iréis súper gracioso. ¿Y quién es home y quién es espuma? No, no, pero de verdad, os lo quiero agradecer porque hay muchísimos españoles, yo me encuentro entre ellos, que no sabéis alegrar la vida. Pero Guillermo, no te vas a creer una cosa, tío, es que yo iba en el atasco y yo iba mirando al de al lado y se iba riendo y decía, este va escuchando como... Sí, sí. Te lo juro, ¿eh? Lo único que en esta nueva... Yo un día casi me salgo de la carretera. En esta nueva etapa, que me parece estupenda, yo he hecho de menos algo, no sé, algún colaborador, algo que había antes, que ahora, que no sé lo que es, una sintonía, algo... Sí, sí, sí. A Sara Solmán. Hay algo que pasa ahí que no... Bueno, pero vamos, pero que soy súper simpático, soy súper simpático y muy chisposos, ¿eh? ¿Verdad que sí? Bueno, yo no, yo soy empleada, Guillermo. Ah, bueno. Perdona. Aquí... No, yo como es la radio, como es la radio, no sé quién es cada uno, pero vamos, que en conjunto, en conjunto, súper chisposos. Pues es que hicimos casting y la foto tuya no fue seleccionada, Guillermo. Ya. ¿Qué pasa eso? Porque aquí solo casting. No, yo como tengo la nariz grande, me suele salir la nariz fuera de la foto. Y entonces la gente que ahora se hace un lío. Bueno, bienvenido, ¿eh? Sabes que nos encanta siempre recibirte. Mi amigo Invisible, estás firmando en la Feria del Libro aquí en Madrid, tu novela nueva. Estoy a punto de estar firmando porque, claro, tampoco puedo estar 24 horas. Ah, pero no estás firmando ahora. Hombre, es que al estar abierta solo en un horario especial, pues tampoco... Es que te hacía yo haciendo noche allí. No, normalmente es... O sea, sí, porque hay tal gentío, ¿no?, esperando este acontecimiento que... Que por las noches es vigilante de caseta. Claro. Y por el día firma libros. Especialmente. Pues algo parecido hemos hecho, ¿eh? No, no, en serio. Repartir los libros por la mañana y firmarlos por la tarde en el VIPs, ¿eh? Hombre, eso lo hacíamos nosotros. Eh, mira Mavi. Mavi Velasco que yo... ¿Quién era la que iba conduciendo el coche? Mira Mavi y cargaba. Y cargando las cajas de... No, era brutal, ¿eh? Porque entrábamos por los VIPs por detrás con las cajas y nos trataban fatal. Dale, dale, por ahí, dale, dale. Y entonces te daban la vuelta, ibas a firmar y te trataban fenomenal. Te daban Coca-Cola, pero además Coca-Cola reciente, ¿no?, de la que ya se le ha ido el gas. Sí, sí. Bueno, pero este no, este ya te lo distribuyen. Sí. Mi amigo Invisible. No, esto yo ahora soy... ¿Cuándo firmas? Yo ahora soy autor de Bessel, o sea, ya centrándonos en el tema. Bueno, eres autor, vamos a dejarlo en autor. No, no, soy autor de Bessel. Es cierto que en España a partir de 500 libros eres ya Bessel, o sea, que tampoco tiene un mérito especial, pero soy autor de Bessel. Pero eso está muy bien, porque dicen las editoriales. No, es que lleva 17 ediciones, ¿de cuántas cada una? De dos. De dos ejemplares, pero eso está muy bien, una estrategia de marketing. Oye, una cosa, una cosa. No va a decir cuándo firma, no va a decir cuándo firma. Es que estamos hablando del libro de Guillermo, y no hemos hablado del libro de Guillermo. Cuando firma el título, lo puedo presentar un poco. Sí, la empleada, es la empleada. Es que ya las empleadas somos así de cumplidoras. Venga. Bueno, Guillermo Feser, periodista, escritor y director de cine, a la par que, amigo, viene a presentarnos su último libro titulado Mi amigo invisible. Su protagonista, Ingelmo... ¿Cómo que viene a presentarnos? Ahí me llamó y me dijo, oye, ¿puedo decir que firmo en la feria? Digo, sí, pásate. ¿Cómo que viene a presentarnos? Viene a decir que firma en la feria, pero ¿de qué vas? Yo haciendo la entradilla, Guillermo. Pero, curra, ¿por qué me fui yo? Pero, curra, ahora te das cuenta por qué me fui yo. Ahora lo vas cogiendo todo. Guillermo, pero yo no te llevo ni la zona del Betún. ¿Me entiendes? Si es que todo tiene una explicación. Si es que todo tiene una explicación, curra. Es que yo no soy nada. Si es que todo tiene una explicación. Venga, venga, sí. Bueno, el libro se llama Mi amigo invisible. Su protagonista, Ingelmo, es un autor en crisis, incapaz de enfrentarse al reto de escribir su segunda novela después de un éxito relativo con la primera. Y a su crisis creativa se le suma, pues, crisis vital, matrimonial y los sermones que le suelta a Genjo, su amigo invisible. Así es, así es. Es un libro de aventuras para pasar unos ratos de risa y tal. Sin grandes pretensiones. Sí. Pero, bueno, que tiene cosas. Yo creo que el ser humano, cuando coge el libro y tal, le puede hacer jijille. Es la primera vez que te metes en ficción quitando el cine. O sea, quitando de escribir para el cine es la primera vez que te metes en ficción. ¿Y qué tal? ¿Cómo te has sentido ahí? Bien, muy bien. Ha sido un proceso terapéutico, realmente, porque yo me fui de migrante a Estados Unidos, como sabéis, por un tema personal, decisión personal, pero profesionalmente, claro, no iba con una colocación como al que le mandan del BBVA a Los Ángeles, que ya va pues con chofer y con asistente. Pero previamente ya habíamos estado viviendo tú y yo en Estados Unidos. Sí, un fin de semana largo. Fue semana, porque fue de lunes a domingo. Prácticamente nativos. Sí, prácticamente nativos. Sí, eran seis noches. Sí, eran Abraham Lincoln y nosotros dos. Fueron seis noches, siete días, viviendo allí. Pero bueno, el caso es que, claro, entonces ahí yo paso un proceso de a ver dónde me integro, a ver de qué me coloco y tal, y es un proceso difícil, es un proceso elegido, voluntario, muy interesante, pero complicado. Y entonces ahí tengo tres posibilidades. Una, ir al psiquiatra, que en Estados Unidos es carísimo. Dos, ir en taxi, que es mucho más barato y vale igual que el psiquiatra, porque te escucha lo mismo. O tres, escribir tus propias tristezas en un papel, pero exagerándolas de tal modo que en vez de llorar cuando las lees, te montas de risa. Es divertidísimo. Y es la tercera vía a la que yo elegí, como el chico que me he mandado antes en Inglaterra. Y por ahí me he colado, se llama Mi amigo Invisible y bueno, la gente que lo está leyendo me dicen que... Es muy divertido y con mensaje. Espera, curra, que es que Guillermo lleva ya unos añitos en una academia de inglés que le va fenomenal, porque es muy empollón. Guillermo, otra cosa no, pero siempre ha sido muy empollón. No será mango. No en la academia, vivo muy, muy pegado a la academia. Sí, pero que se te queda. Y entonces, claro, hombre, es que de ver gente salir de entrar se te pega algo. Y ventanas abiertas y tanto. Mira a esa tía Alcanda que hicimos el programa muy cerca de Lucky y se le ha pegado el pelo al final. Que presenta este disco, ¿cuál es? ¿Cuál es el que vamos a poner? ¿El de Ini? ¿El de Yasu otra vez? No. ¿El de Ini? Ah, que tenéis más discos. Venga, presenta lo que es en japonés. ¿Tenéis varios? ¿Cuál es? Es de japonés. Claro. Inika Musi. Here comes the hot stepper. Hola, tómate. ¿Sabemos a qué inglés o no? Para que digas. Pues nada, aquí estamos con Guillermo Feser, chabalin, que empieza en esto de los medios de comunicación, la escritura. Oye, pues hay que dar oportunidades a la gente y nosotros siempre tenemos una puerta abierta para que se cuele. Pues eso, pues gente que quiere hacer algo en la vida de los medios de comunicación y la cultura. En la caseta 131 y 132 de la Feria del Libro de aquí de Madrid, el domingo 27, es decir, mañana, vas a estar firmando de 12 a 2. Por la tarde, ¿no? De 12 a 2 por la tarde. ¿Cómo sois las estrellas, macho? Antes que firmabais, ahí todo el día, todo el día, venga todo el día, venga todo el día. No, no, al revés, al revés. Es que las estrellas han copado tanto que los pringados tenemos solo algunos huecos. Pero todo se queda en familia. Voy a la caseta de la fábrica, que es la caseta donde está mi hermano Alberto. Sí, la 131-132. Sí, o sea, que todo familia. 131-132, dos casetas para un solo autor. ¿Solo vas a firmar un día? No, luego el fin de semana que viene firmo en dos tandas, firmo también Mi Amigo Invisible, en otra caseta que no me acuerdo cuál es. Eso es el día 2, que es un sábado. El sábado 2 por la tarde. Por la mañana firmo el de los niños pequeños, el de Galvez. Sí, ahora nos cuentas, el de Galvez, el de Galvez, el de conocida Bernardo de Galvez, y por la tarde firmo el de Mi Amigo Invisible. O sea, en este fin de semana estoy el domingo 27 por la mañana, el siguiente estoy el sábado 2 por la tarde. Pues cuéntanos que es muy interesante lo de, que está, macho, que está, la historia de Galvez está nominada a un Emmy. Sí, es muy emocionante la historia de Bernardo de Galvez, habría que hacer un hilo muy rápido, pero en cualquier caso hay un historiador en, ¿tenemos 3 minutos? Sí, pero 3 minutos. Hay un historiador en Málaga que descubre que en el archivo histórico de Washington hay un documento del Congreso de Estados Unidos nada más terminar la guerra que dice que se comprometen a colgar el cuadro de un general español llamado Bernardo de Galvez como homenaje a lo que han hecho los españoles por salvarle el culo al general y por conseguir la independencia de Estados Unidos. Hay una periodista del diario sur de Málaga, Soto Río, que publica eso en el periódico. Hay una señora de Málaga que lo lee en el periódico y se lo manda a su hija que vive en Washington, Tere Balcarce. Tere Balcarce va emocionada al Capitolio a ver el cuadro que colgaron en la época de Washington de Bernardo de Galvez y no hay cuadro. Ah, no hay cuadro. Entonces pregunta, oiga tal, no lo sabe nadie. Entonces pregunta a su congresista, ni idea, al senador, no sé qué. Dos años después ha conseguido que el Congreso de Estados Unidos se dé cuenta que cumplieron una cosa y que no la han llevado a cabo que hay que hacerlo. Y dos años después se cuelga el cuadro y está en el Capitolio. Yo me entero de esa historia, la cuento en Onda Cero con Alsina para la radio, la publico en el Half in the Post y hago un libro sobre todo infantil que se llama Conoce a Bernardo de Galvez en español y en inglés, porque me interesa que los que hablan inglés en Estados Unidos, que son la mayoría, también lo sepan, a Get to Know Bernardo de Galvez, que está entrando cada vez más en las escuelas. Yo estoy poquito a poco de colegio en colegio, de conferencia de profesor en colegio de profesor, contándoles lo importante que fue el papel de España y los hispanos en que ellos tuvieran la independencia. Y cuando hago la presentación oficial del libro este en Washington, hace exactamente un año, en el Museo de las Américas, Telemundo cubre el acto y hacen con ese motivo, aparte de la entrevista, hacen un reportaje sobre la historia que yo cuento en el libro del cuadro de Tere y tal. Ese reportaje de televisión de Telemundo está nominado a un Emmy en la categoría de Mejor Documento Televisivo sobre Historia y Cultura. ¿Y cuándo se falla? Una promesa casi olvidada se llama. En octubre en Nueva York. O sea que Bernardo de Galvez se puede llevar un Emmy. Y eso lo importante no es que se lo lleve Claudia Curiel, que es la periodista que lo ha hecho, ni que se lo lleve Telemundo. Lo importante es que eso va a difundir la idea de que efectivamente sin un ejército latino el señor Washington jamás hubiera ganado la independencia. Muy interesante la historia. Y eso significa que ni llegamos ayer ni nos iríamos mañana. Y eso hay que contarlo en Estados Unidos. Oye, bueno, volviendo al amigo Invisible, ¿cuánto tiempo has tardado en darle forma? O sea, desde que te pones ahí, tal, o sea, aquí, hasta que de repente lo ves ya impreso y te lo mandan. Años, años. Porque, como digo, yo ya llevo en la emigración casi 10 años. Entonces yo llegué allí despistado en los dos primeros años como terapia, quizá los tres primeros años escribiendo poquito a poco salió esto, mientras hacía otras chapuzas. Lo mandé a mi agente secreto que tengo, lo mando a varias editoriales. ¿Allí en Estados Unidos? Sí, me dijeron, no, al agente secreto que tengo aquí en Barcelona, sí. Las editoriales me dijeron que estaba loco, que eso era, que de qué iba. Ahora, excepto una, Spasa, que me dijo, vale, si haces una serie de cambios, te lo cogemos. Y dijo, voy a poner para hacer cambios ahora. ¿Y por qué sale ahora? Bueno, porque yo me olvidé de los cambios y todo. Dije, pues nada, pues nada, me pongo a otra cosa. Voy a poner yo a cambiar esto que tarda tres años, voy a poner ahora a cambiarlo todo. Y hace dos años, de repente, me dijo la gente, oye, ¿por qué no miras esto? ¿Retomamos? Y le digo, bueno, voy a mirar, miré los cambios que sugerías, pasa, digo, van a tener razón, porque esto no tiene ni pie de cabeza. Entonces tardé un año entero en reescribirlo otra vez y se ha publicado ahora en las Navidades. Y va muy bien, ¿no? Y va muy bien. Te digo que soy autor de bestsellers. Joder, macho. Autor de bestsellers, es que hay sitios, hay sitios, te digo, en los que no puedo entrar. Porque ya con... Porque no te dejan, ¿no? No, no, porque ya con la edad, ya con la edad, uno ha cogido un peso. Claro, me pasa a mí con la ropa. Claro. Me pasa a mí con la ropa. Y es que incluso, por ejemplo, para montarme en un taxi, tú sabes, agacharte y luego tenés que volver a subir y tal. O sea, ahora como bestseller, o sea, me pasan cosas... Y después de hacer deporte tú eres capaz de dormir sin un nolotil. ¿Pero cómo hacer deporte, tío? Si es que hay gente que baja al suelo y hace flexiones. Yo ni siquiera podría bajar al suelo. Guillermo, siempre ha sido muy crédulo. Siempre ha sido muy crédulo. Eso es mentira. Bueno, cariño. Claro que sí. Muchas gracias. Pues nada, a vosotros. Os recordamos otra vez, la 131-132 mañana, en la feria del libro. De 12 a 2. Hay que ir a ver a Guillermo y nada, siempre es maravilloso. Me han ido invisible. Sí, firmo cualquier libro, no tiene por qué ser de mío. Te voy a dar yo un par de ellos que tengo en casa. Si me traen la saga fuga de JB, yo se los firmo. ¿Pero de familia? Lo que sea. Todo que haga falta. Venga, esperemos que no tenga que ir la polis para poner orden allí en la cola. Oye, que es muy gracioso esto. Ya os digo que hay alguna cosa que yo he hecho falta que no sé, pero que en general es mucho hipóso. Hombre, curra, que ha pillado cosas nuestras, pero no llega. ¿Sabes? No llega, no llega. Yo me empollo todo lo que habéis hecho. No, 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 no. Pero es maja, ¿eh? Bueno, sí, tiene sus momentos, sí, no es mala persona. No, mucho hipóso, de verdad.